Contenedor de riesgo biológico localizado, vayan hasta su posición. Si se queda en esta zona, lo detectará el enemigo. La posición está comprometida. Será detectado si permanece en esta zona. Lo descubrieron. Espérate, ¿dónde él está? Está limpio, está limpio, está limpio. ¿Seguro? ¿Te vi? Si, 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 me meten, meten, meten. Bueno, más fácil todo. ¡Ay! ¡Hue puta escopeta contra escopeta! Está bajo ustedes, está bajo ustedes de la cinta. Muerta, muerta, muerta. Muerta, 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 muerta. ¿Qué se te ve? ¡Ay! ¡Buen juego! ¡Una puneta, buen juego! Solo queda un agente de los defensores. quiera thats. Usta. Víctoria de los defensores. Enemigos eliminados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cállate, Dios mío! ¡Ves a jugar! ¡Los 5 de vida tiene! ¿Saben lo que hay que hacer? 15 segundos ¿Derecha? ¡Ay, derecha! ¡Bueno! ¿A ti sí te gusta? El CEDAX ya no está en nuestras manos ¡Activo reductor de presencia! ¡Fracuera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya lo puedo! Espérate, espérate, espérate Miembro de los enemigos Equipo enemigo eliminado por los atacantes